Maquillarte en 10 pasos Paso 1. Corrector. Asegúrate de tener el rostro limpio, aplica el corrector y difumina. Tip. La función del corrector es dar luz a tu rostro, por eso siempre debe ser de uno a dos tonos más claro que el color de tu piel. Paso 2. Base líquida. Elige el tono adecuado a tu piel. Aplica desde el centro del rostro hacia afuera. Tip. Utiliza una esponja para obtener una mejor aplicación. Tip. Utiliza una esponja. Paso 3. Polvo compacto. Del mismo tono de la base. Unifica el tono en la piel. Aplícalo en todo el rostro. Tip. Nunca olvides usarlo después del maquillaje líquido, pues brinda una apariencia terciopelada a tu piel. Tip. Paso 4. Rubor. Difumina con una brocha y aplica sobre los cómulos. Tip. Aplícalo desde adentro hacia afuera. Para lucir más natural, usa un poco de rubor en la frente, nariz y barbilla. Paso 5. Sombra. Tono más claro debajo de la ceja. Tono medio en párpado movido. Tono oscuro en párpado exterior. Tip. Usa desde el tono más claro hasta el más oscuro de tu paleta de sombras. La clave está en difuminar los tonos con la ayuda de tu brocha. Tip. Aplícalo desde adentro hacia afuera. Paso 6. Delineador de ojo. Traza una línea en el párpado superior. Puedes hacerlo en el párpado inferior. Tip. En tu maquillaje de día, te recomendamos usar el delineador en tono café. Y para la noche, dale profundidad a tu mirada con el delineador en tono negro. Tip. Aplícalo desde adentro hacia afuera. Paso 7. Dúo de cejas. Aplica la cera para definir la forma. Aplica el polvo para dar color. Tip. Toma en cuenta el color de tu cabello para elegir el tono de tu dúo de cejas. Recuerda que las cejas nunca se delinean color negro, pues le da dureza a tu rostro y marcan las líneas de expresión. Paso 8. Máscara para pestañas. Aplica después de rizarlas. Aplica desde la raíz hasta las puntas. Tip. Es importante no bombear tu máscara para evitar que se seque y se introduzcan bacterias. Debes cambiarla cada 6 meses y nunca reutilices los cepillos. Aplica desde la raíz. Paso 9. Delineador de labios. Traza líneas en el contorno de los labios, desde las comisuras hasta el centro. Tip. Úsalo siempre, ya que funciona como barrera para evitar que el lip gloss o labial se corra. Paso 10. Labial lip gloss. Rellena el contorno de los labios. Aplica lip gloss para dar volumen. Tip. De preferencia usa un lip gloss del mismo tono que tu labial. Aplica ribos. ¡Gracias! Gracias.